La idea es Dio Scafo, trabajo en GeneXus, en investigación y desarrollo. Más precisamente con este generador de chatbots. La idea acá es profundizar un poco más en los conceptos básicos, en los conceptos que están por detrás, en el cómo funciona, en el qué se genera. Algunas cosas ya las fueron viendo los que vinieron a las charlas anteriores, con Sabrina, con Alessandre. Pero bueno, vamos a ir profundizando justamente como decían en cómo funciona y en qué cositas queremos ir agregando a futuro. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer, y esta le sirve a los que no vinieron antes, es ¿qué es el generador de chatbots? Básicamente podemos decir que el generador de chatbots nos sirve a nosotros para poder definir, para poder modelar, diseñar los flujos que va a saber manejar nuestro chatbot cuando entiende la intención del usuario. Y además nos va a generar todos esos objetos que necesitamos alrededor del chatbot para que pueda funcionar, para que pueda ir a realizar las distintas consultas y resolver las distintas funcionalidades que planteamos. Entonces, en GeneXus lo que tenemos como punto de entrada de este generador es el objeto Conversational Flows. En este objeto vamos a poder definir los distintos flujos, definir los distintos parámetros de entrada, los distintos requerimientos, las distintas respuestas. Y, bueno, justamente relacionado a esto, cuando queremos analizar qué es lo que hace, la primera pregunta que nos vamos a hacer es cómo es que se generan las cosas, qué es lo que se genera, qué implica generar un chatbot. Y lo que tenemos que analizar es la arquitectura de la solución que nosotros generamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que lo que se genera se divide en tres grandes partes o tres grandes capas, como le quieran decir, como les quede mejor, que es, por un lado, lo que va al servidor, por otro lado, lo que va al proveedor de procesamiento de lenguaje natural, que hoy por hoy los que soportamos, con los que trabajamos, son Watson Assistant y Dial of Flow. Y, por otra parte, lo que va en la interfaz de usuario. Entonces, empecemos a ver qué va del lado del proveedor de procesamiento de lenguaje natural. Vamos a decirle NLP, porque es menos trabalenguas para pronunciarlo. Lo que tenemos en GeneXus, en este objeto Conversational Flows, es una tarea que se llama Synchronize Chatbot. Esta tarea lo que va a hacer es convertir ese modelo que nosotros definimos en GeneXus en información que es entendible por cada uno de los proveedores. Es decir, que ese modelo que nosotros definimos una única vez, lo podemos transmitir a los distintos proveedores que tenemos. Vamos a verlo un poco más mejor, digamos, con un caso de ejemplo. No es necesario que lean lo que está en la captura, porque no les va a llegar muy bien. Es bastante grande el objeto, digamos. Pero esta es la definición de Rudy en el Conversational Flows. Es Rudy en GeneXus. Rudy, para los que no saben aún, es el asistente que tenemos en la aplicación, que además está disponible en WhatsApp. Y, bueno, cuando sincronizamos, podemos pasar a esto, que es en realidad una parte de la definición en Watson Assistant, o a esto otro, que es lo mismo definido en Dial of Flow. Incluso pueden ver acá cómo se define un intent específico en Dial of Flow. Acá lo que notamos es que no tenemos que tener ese know-how, ese cómo se hace para cada uno de los proveedores, sino que con saber cómo lo definimos en GeneXus, lo definimos una sola vez y lo tenemos en todos los proveedores que soportamos, en los que vayamos a soportar a futuro también. Entonces, como decíamos, esto pasa cuando sincronizamos un chatbot. Y otra de las ventajas que tenemos al sincronizar el chatbot es que todas esas frases de entrenamiento que le fuimos agregando a nuestro chatbot para las distintas intenciones, van a ser respetadas, es decir, cuando las fuimos agregando por fuera. Si no las agregamos desde el propio Conversational Flow, si las agregamos directamente en la consola del proveedor, o por las distintas APIs que tenemos de entrenamiento, que después las vamos a ver un poco más en profundidad, esta acción, esta sincronización, las va a respetar y va a ser el merge más apropiado, digamos, para traerse de afuera las frases y seguir trabajando desde el modelo que tenemos en GeneXus. Entonces, ahora que vimos lo que va al lado del proveedor, tenemos que ver un poco lo que va del lado del servidor. Del lado del servidor incluimos, en realidad, todos aquellos servicios, aquellas estructuras, es decir, todos esos objetos GeneXus que vamos a necesitar para cumplir con las distintas funcionalidades que tiene nuestro chatbot, para transportar la información desde la pregunta que se le hace al chatbot hasta los distintos servicios que resuelven cada una de esas funcionalidades. Si no hay más lejos, hoy decíamos que un flujo tiene la posibilidad de tener asociado un Conversational Object, es decir, otro objeto GeneXus que resuelva la acción. Dado un flujo que recaba distintos datos, o tiene distintos datos del usuario, esos datos se le van a pasar a ese objeto y ese objeto nos va a devolver algo. Vamos a hacerlo con un ejemplo que es mucho más claro. Supongamos que le preguntamos a Rudy quién es Milano. Claramente estamos tratando de obtener datos de un orador y sabemos cuál es el orador. Entonces lo que va a pasar con la solución que nosotros generamos es que ese contexto de la conversación, es decir, toda la información que viene en ese mensaje, va a pasar, bueno, primero va a ir al proveedor de procesamiento del lenguaje natural y con lo que este nos devuelve va a pasar por un handler, que es el que va a saber leer ese contexto y saber inferir, digamos, de qué flujo estamos hablando y se lo va a pasar a un procedimiento que sabe cómo interpretar ese contexto dependiendo del flujo con el que estamos trabajando y llamar, en este caso, digamos, a un conversational logger que puede ser un data provider que, dado el dato del nombre del orador, nos puede devolver sus datos, ¿no? Es decir, la foto, la descripción, la video, etc. Lo bueno es que no tenemos que preocuparnos por hacer todo esto, que capaz que suene un poco complejo dicho así nomás, porque GeneXus nos va a generar todos estos objetos y nos va a permitir enfocarnos más en el diseño de la conversación y no tanto en la parte programática. Entonces, por otra parte, otra cosa que queríamos destacar es que del lado de la interfaz de usuario, GeneXus nos va a ayudar a crear interfaces más bien híbridas y no solo conversacionales, como la que vemos en este caso de ejemplo, porque no siempre el mensaje de texto va a ser la mejor forma de mostrarle la información al usuario. Como vemos en este caso, preguntamos quién es Vivo y nos muestra un panel con la foto del orador, la bio y distintos elementos que ya tienen un formato establecido y que son más legibles para el usuario. De hecho, en este caso, lo que estamos haciendo es seleccionamos como respuesta del flujo un componente que ya teníamos definido en nuestra base de conocimiento. Lo que además de darnos una respuesta un poco más prolija nos permite ahorrarnos tiempo en el desarrollo del chatbot porque ya lo teníamos hecho en nuestra base de conocimiento. Entonces, si están viendo esta captura en la pantalla y están viendo específicamente la parte de chat, probablemente lo que se estén preguntando es si tenemos que programar el chat, si tenemos que programar el insert en la base de datos, si tenemos que programar la sincronización de los datos, si lo queremos tener offline. Y la respuesta ahí sería que no, porque nosotros les proveemos una serie de ejemplos, de recursos que les permiten a ustedes tener andando todo esto, digamos, haciendo un F5 una vez que crean un conversational flow. De hecho, lo que tenemos en la aplicación del evento, ese de Rudy que está en la aplicación del evento, está basado en todo esto y lo que tiene son cambios, más que nada, a nivel de diseño. Porque de repente las cosas en pantalla no se mostraban igual que el default que tenemos, los colores no son los mismos y algunos detalles más, pero de diseño más que nada. Otro componente importante que tiene la solución que generamos para chatbot es la chatbot API. Esta API que ustedes la van a ver en GeneXus como un módulo built-in que se va a agregar a su base de conocimiento cada vez que crean una instancia de conversational flows, o cada vez no, sino que si ya existe no lo va a agregar. Este módulo lo que tiene es la implementación de una serie de servicios, una serie de algoritmos que nos van a permitir realizar diferentes consultas contra un modelo generado con GeneXus para los distintos proveedores que nosotros soportamos, que habíamos dicho que eran Watson Assistant y Dialogflow. Esta API tiene diferentes partes. Por un lado tenemos la message API, por otro lado tenemos la API identidades, tenemos la API de flujos y tenemos la API de contexto. Entonces pasemos a ver un poco más al detalle qué es lo que hace cada una de estas partes. En el caso de la message API lo que vamos a ver que tenemos son dos servicios, uno es el analyze y otro es el send message. En el caso del analyze lo que podemos es analizar una expresión que nos pasa al usuario. Es decir, el usuario nos da un mensaje, nosotros lo mandamos a analizar contra el proveedor y nos va a devolver qué intención es la que detectó. Es decir, en este caso lo podemos matchear fácilmente con qué flujo es el que se está corriendo, digamos, y qué datos pudo extraer de la consulta según los distintos user inputs, los distintos requerimientos que nosotros definimos para el flujo. Y por otra parte tenemos el send message que básicamente hace lo mismo que el analyze, pero además es capaz de ejecutar los distintos servicios que generamos para el chatbot para que se puedan ejecutar aquellas consultas de quién es Milano y que nos traiga efectivamente los datos. Esto está bueno porque además nos permite a nosotros, nos da más facilidad a la hora de crear nuestra WordPress interface de usuario porque tenemos expuestos estos puntos de entrada para enviar los mensajes. Y no solamente por eso, sino porque también nos permite o nos ayuda a la hora de testear el chatbot. Nos permite enviar mensajes de test sin ir más lejos. En el mismo caso de Rudy, en la aplicación del evento, tenemos casos de test que envían más de 500 mensajes en cuestión de minutos y nos permiten tener un feedback prácticamente inmediato del estado del entendimiento del chatbot. Obviamente hay que esos 500 mensajes automatizados no van a ser mejores que la imaginación de los distintos usuarios que tenemos, pero bueno, nos permiten tener un acercamiento a la realidad que enviando 500 mensajes a mano no lo tendríamos. Y aparte demoraríamos un poquito más. Por otra parte, habíamos dicho que tenemos la API Entidades. Quienes habrán venido a las charlas anteriores recordarán que una entidad es un objeto que agrupa distintos valores y cada uno de esos valores agrupa distintos sinónimos. Vamos a verlo más claro con un ejemplo. En el mismo caso de la aplicación del evento, tenemos una entidad que es rooms. Es decir, esto representa las distintas salas. Y algunos de los valores que tenemos son, por ejemplo, la conference room, que es esta misma sala, o el ballroom A. Y a su vez, cada una de esas salas tiene distintas formas de referirse a ella, distintos sinónimos. Por ejemplo, como puede ser la 4CR, la conference, etc. Lo que nos va a pasar acá es que una vez que tengamos el chatbot andando, nos van a surgir la necesidad de ir agregando diferentes valores a las entidades que tenemos. Entonces, es por esto que tenemos esta API que nos permite enviar esos valores. Podemos tener nuestro propio backend que nos permita enviar estos datos sin tener que ir a la consola del proveedor. O podemos incluso tenerlo en una regla after insert, que luego que se ingrese el dato, se envíe el valor a la API. Y bastante relacionado con esto, tenemos por otra parte la API de flows. Habíamos dicho que el conversational object, el conversational flows, perdón, está formado por distintos flujos. Cada uno de esos flujos tiene frases de entrenamiento. Tiene lo que llamamos trigger mesas. Como por ejemplo, si tenemos un mensaje que es, ¿dónde está la conference room? Nosotros podemos fácilmente inferir que se refiere al flujo de buscar una sala. Lo que nos va a pasar, y esto les va a pasar seguramente cuando hagan un chatbot, es que a medida que los distintos usuarios empiezan a usarlo, ustedes se van a empezar a dar cuenta de que nos faltaron una cantidad de frases. Nos dicen las cosas de 40.000 formas distintas. Y no va a estar bueno que tengamos la necesidad de tener el GeneXus abierto para usar el conversational flows, o de que tengamos que ir a la consola del proveedor para ir a agregarlos a mano, sino que está bueno contar con una API que nos permita enviar cada una de estas frases de entrenamiento y así armarnos nuestro propio backend, poder hacer el get de esas frases, poder enviarlas, o poder incluso, en el caso de que ya no apliquen, borrar esas frases de entrenamiento. Y acá tenemos la ventaja también de que el Synchronize Chatbot respetaba las frases de entrenamiento que se hayan enviado por fuera. Entonces, una vez que sincronicemos, podemos seguir trabajando con nuestro modelo en el conversational flows. Y por otra parte, tenemos la API de contexto. Podemos decir básicamente que el contexto es aquello que le da sentido a lo que estamos diciendo. Nosotros podemos ubicar un dato en una parte de la conversación gracias a que tenemos un contexto. Si no es más lejos, algo que pueden probar fácilmente en la aplicación del evento, por ejemplo, es decirle a Rudy quién es Jodal, le va a decir quién es Jodal, le va a mostrar sus datos, y decirle cuándo habla, y le va a mostrar cuándo habla, y ahí van a notar que no les pidió el nombre del orador. ¿Por qué? Porque ya lo tiene en el contexto. Entonces, acá es donde entra la API de contexto y nos da ciertas ventajas, porque nosotros podemos setear valores, podemos obtener valores que están seteados en ese contexto, o podemos simplemente limpiarlo, y esto es a nivel de cada usuario o a nivel global. Esto lo podemos hacer en cualquier punto de la conversación, digamos. Bien, ahora que ya vimos las distintas partes que tiene esta solución, las distintas componentes, lo que podemos ver es, en este diagrama, cómo queda cada una de esas partes, y podemos ver rápidamente, si lo recorremos, vemos que cuando un usuario envía un mensaje a través de alguna de las distintas interfaces de usuario que tenemos, ese mensaje va a ir al servidor, se va a guardar en una base de datos, se va a llamar a la API de chatbot, la API de chatbot va a llamar a un proveedor de procesamiento de lenguaje natural, el que tengamos configurado, este va a responder, y en base a lo que responda, vamos a ver a qué servicio generado llamamos, y luego la respuesta se guarda en la base de datos, y se le responde al cliente. Para tener esto que está acá, o allá, andando, tenemos que crear una instancia de conversational flows, configurar las credenciales del proveedor de NLP, y darle F5, con eso debería alcanzar, salvo que quieran usar alguno de esos dos canales que es Messenger o WhatsApp, que vamos a ver un poco más adelante que es lo que tienen que hacer. Ahora, ¿por qué esta arquitectura? ¿Por qué esto de ir separando todo en partecitas, en pedacitos? Bueno, la palabra clave acá es la extensibilidad. La idea es que ustedes puedan tener mayores puntos de integración, mayores puntos de extensibilidad, y para eso podemos ver algunos ejemplos que tenemos. Por ejemplo, el propio cambio de proveedor de NLP es cambiar un valor en una propiedad del conversational flows. Esto no implica un cambio en la interfaz de usuario, no implica un cambio en los servicios generados, sino que solamente implica un impacto en el propio proveedor. Después, por ejemplo, agregar uno de estos canales que mencionaba antes va a implicar que se agregó un canal. No va a haber que tocar la interfaz de usuario ni ninguno de los otros componentes. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es que en vez de guardar los mensajes en una base de datos, los queramos mandar a Firebase, por ejemplo, vía API. Y ahí lo que tenemos que hacer es ver dónde se están guardando los mensajes y sustituir ese procedimiento, que es un caso de los recursos que nosotros les damos y están debidamente documentados para que ustedes puedan encontrar todo con mayor facilidad. Y bien, ahora que hablamos bastante de la parte de arquitectura, una de las partes que queríamos nombrar en esta charla es acerca del futuro, es decir, qué es lo que queremos agregar en el corto y mediano plazo a la solución que tenemos de chatbot. Y relacionado a esto, uno de los puntos en los que queremos empezar a avanzar es en un nuevo editor de chatbot, una nueva forma de definir los flujos, una nueva forma de modelar el chatbot. Este editor va a estar basado en tecnologías web, va a estar integrado al IDE y nos va a permitir tener una experiencia mucho más fluida a la hora de diseñar un chatbot. Lo que vemos acá en pantalla es cómo quedaría a la vista cuando creamos un nuevo flujo, cómo vemos en la propia pantalla las propiedades principales como los trigger mesas, por ejemplo, están más expuestas, es mucho más amigable a la hora de definirlos. Y vemos que a medida de que vamos agregando nuevos user inputs, es decir, nuevos requerimientos para el flujo, se nos va trazando una especie de línea del tiempo que nos va a indicar cuál es el curso de la conversación. Luego, cuando vayamos a editar cada uno de estos user inputs, cada uno de estos requerimientos del flujo, se nos va a agrandar un poco la tarjeta, nos va a mostrar distintas propiedades, pero no es el caso de que nos pongamos a profundizar en cada propiedad porque si no estaríamos bastante rato más. Y por otra parte, algo que está bueno mencionar y mostrar es que al colapsar los flujos vamos a poder representar los distintos saltos, las distintas redirecciones que va a ir tomando la conversación a medida de que vayan variando las entradas del usuario. Por ejemplo, ahí podemos ver que pasa de un flujo al otro si la condición es alguna de las que tenemos especificadas ahí. Esto nos permite también dar una mayor usabilidad, una mayor facilidad al usuario cuando está diseñando porque lo puede ver con facilidad. Algo que les quería comentar y que me lo han preguntado el año pasado es si esto va a estar estandalón, la parte de chatbot, digamos, y la respuesta ahí es que sí. Seguramente más adelante vayamos a tener más información al respecto, así que en ese sentido los invito a que estén atentos a los distintos canales de comunicación que tenemos, a los foros beta y demás, y ahí seguramente vayan a escuchar alguna novedad o a ver, a leer, digamos. Y bien, siguiendo con esta línea de agregar cosas y de ir mejorando cada vez más la integración, uno de los puntos fuertes que tiene este generador es que nos permite básicamente, dado un propio modelo, un modelo definido en GeneXus, poder generar para más de un proveedor o una plataforma. Y en ese sentido queremos seguir agrandando la gama de opciones que tenemos en el generador de chatbot y es por eso que estamos trabajando en agregar a SAP Conversational AI, que es una de las opciones, es la opción que nos ofrece SAP en el mercado. Y de esta manera también, como decíamos, vamos a poder agrandar esas opciones que tenemos disponibles y sumarlo a lo que ya tenemos para Watson Assistant y Dialogflow. Y en esta misma línea de ir agrandando las opciones que ya tenemos disponibles es que estamos trabajando en el Reverse Engineering for Chatbots. La idea acá es que, dado un modelo que tengamos definido en el proveedor, podamos inferir la definición, digamos, de los dados de GeneXus. Podemos crear un Conversational Flow con las que ya tenemos definido, ya sea en Dialogflow, en Watson Assistant o en un futuro en SAP, y poder continuar trabajando desde GeneXus con cada uno de esos flujos. Perdón. Y bueno, para seguir con esta línea de lo que queremos agregar a futuro y no tan futuro porque ya tenemos cosas que estamos haciendo con esto, de hecho, ya va a estar disponible en breve, es que les quería contar alguna cosa acerca de los canales. ¿Qué son los canales para nosotros? Bueno, un canal para esto de los chatbots es, digamos, estas redes sociales, estos chats que nos permiten tener expuesto a nuestro chatbot como si fuera un usuario más con la pequeña ventaja de que una vez que ponemos un pie adentro de un canal estamos expuestos a miles o a millones o a miles de millones de usuarios. De hecho, este dato lo van a ver más adelante, no les quiero polear ninguna charla. Pero, bueno, ¿qué hicimos nosotros con esto de los canales? Bueno, nosotros creamos GeneXus Channels. GeneXus Channels es una API así como lo es la API de chatbot que nos va a permitir tener un punto de entrada común a estos canales que vamos a ir agregando de forma tal que podamos tener alguno configurado y para cambiar de canal simplemente vamos a tener que hacer un cambio en la configuración, configuración que podemos tener definida en un config, en alguna tabla, en donde nos quede mejor básicamente. Y bueno, ¿cómo usamos esto de los canales con GeneXus? Bueno, en principio vamos a tenerlo disponible a partir de la grade 6. Va a estar disponible como un módulo built-in. Esto es un módulo que se distribuye con GeneXus que es parte de GeneXus y para agregarlo a su base de conocimiento solo tienen que ir al módulo manager y darle install, es decir, seleccionarlo y darle install. Y a partir de ahí lo van a tener disponible para utilizarlo. De hecho, habíamos mencionado que vamos a tener un lab acerca de esto de cómo utilizarlo que es mañana a las 10 y media. Y bueno, una pregunta que nos hacemos seguramente con esto de los canales es ¿qué tipos de mensajes soportamos? ¿qué tipo de respuestas soportamos? Hay tipos de mensajes que van a ser soportados por algunas plataformas, hay tipos de mensajes que no. En el caso de que le estén al rando y le estén mandando una que no esté soportada, obviamente les vamos a avisar la propia API. Pero bueno, los tipos que soportamos son las grillas, los multimedia, las webview, las respuestas rápidas y como no, los mensajes de texto de esto no vamos a zafar la idea de lo conversacional. Y bueno, empecemos a ejemplificar un poco cada uno de estos casos de qué se trata. En el caso de la grilla lo podemos ver en este ejemplo con el caso de Facebook Messenger que se va a mapear con el carrusel que ellos tienen disponible a través de sus APIs. Acá nosotros preguntamos o pedimos las charlas de chatbots y lo que nos da es una grilla en donde tenemos la foto de cada orador, el título de la charla, el nombre del orador y las distintas opciones como ver la bio o marcar como favorita la charla. Acá, otro detalle que está bueno tener en cuenta es que además de volver a lo conversacional a través de una plataforma de estas es que también estamos integrando una interfaz híbrida de alguna manera porque estamos poniendo un elemento más tradicional como es la grilla en una interfaz conversacional y estamos dándole al usuario una mayor facilidad a la hora de leer la información que le estamos transmitiendo. Es decir, no le estamos dando un texto plano con toda esa grilla sino que le estamos dando algo más amigable y además le damos esas opciones para tocar y seguir la conversación de una forma más natural tal vez. Por otra parte habíamos dicho que soportábamos también los multimedia acá lo típico lo básico es poder enviar imágenes poder enviar videos y por ejemplo en este caso le preguntamos a Rudy dónde es el baño del segundo piso Rudy nos responde con un mensaje de texto y además nos adjunta una imagen que es mucho más fácil de leer para nosotros en este caso un mapa que nos diga dónde tenemos que ir y bueno y vamos al baño en este caso. Por otra parte tenemos el caso de las WebView esto nos va a permitir básicamente abrir dentro de un chat una página web digamos esto me vas a acordar un poco del caso que les mostraba al principio cuando se preguntaba por un orador y abrió un componente que estaba incorporado al chat bueno este es un caso similar lo vemos ahí en la pantalla le decimos a Rudy que nos queremos registrar nos responde con un mensaje de texto y además nos da un link al tocar ese link se nos abre en este caso un navegador pero adentro del chat y de hecho eso tiene un alto definido no sé si alcanzan a ver arriba de donde termina la ventanita de la página que sigue el chat atrás eso lo podemos incluso definir en este caso en la API de Messenger pero obviamente que lo tenemos disponible en las distintas opciones que nos da Genesis Channels para poder definirlo y que quede como nosotros lo queremos visualizar puede ser un poco más bajo más alto o full screen digamos por otra parte y por último porque no vamos a profundizar en la parte de los mensajes de texto porque son texto digamos tenemos la parte de las respuestas rápidas estas respuestas rápidas nos permiten acompañar un mensaje de un chatbot con distintas opciones para responder de forma tal que para el usuario sea más fácil y rápido de responder y para nosotros nos da una pequeña ventaja que tal vez es muy sutil pero está bueno entenderla que es que nos permite darle al usuario una pista digamos de lo que esperamos que nos responda nos permite guiarlo a la respuesta correcta y de esa manera hacer que la conversación sea más fluida que haya una sensación más bien de que me entendió y que no se empieza a ir por las ramas digamos en este caso le habíamos preguntado de nuevo dónde está el baño pero no le dijimos el piso acá no tiene no tiene mucho sentido aquello de acordarse del dato en el contexto porque el usuario puede estar en diferentes pisos y hay baños en todos los pisos así que Rudy le pregunta bueno decime en qué piso estás y le da las distintas opciones en este caso uno, dos, tres o cuatro el usuario bueno puede tocar ahí una de esas opciones y seguir adelante con la consulta sí, bueno en cuanto a los canales esto es un poco lo que le quería comentar y bueno en cuanto al generador de chatbot en general también espero que bueno que salgan a hacer sus chatbots con un poco más de panorama y más que nada acompañado de las siguientes charlas que van a seguir a continuación sigue Sebastián Gómez con cómo hacer un chatbot con GeneXus y Whatsapp no se la pierdan va a estar muy buena muchísimas gracias aplausos 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 aplausos